Miren, gracias a todos los que nos escuchan a través de este gobierno de la mañana y a todos los compañeros aquí en la mesa. Miren, hay un tema que yo he tratado en otras ocasiones aquí y a propósito también de lo que yo decía la semana pasada en cuanto al caso de la joven Dayana, una madre que está recluida en la cárcel, por demás, a propósito del tema que tratamos también del cáncer, ¿verdad? Pero Dayana Reynoso fue enviada a un hospital luego de presentar una ligera mejoría. En vez de tomar esto como un caso que habíamos mencionado, de que ella no mató a un oficinista, ella no apuñaló a un hombre de una empresa, ¿verdad? Sino a un delincuente que a lo mejor la familia escucha a uno y piensa que hay que aplaudirle a este elemento que estaba violando a una niña. Y su madre lo encuentra y lo apuñaló para defender a su hija, tomando también parte de lo que habían dicho mis compañeros en cuanto a que también hay que proteger a la niñez. Entonces usted, en un caso donde usted lo encuentra en el acto y usted elimina a un depredador, una cucaracha como esa, entonces usted tiene que ir a la cárcel y pagarlo como si fuera un agente serio. Donde usted no le tiene la consideración, no le tiene la consideración ninguna, y pese a que ahora mismo hay una condición con un tema de cáncer, lamentablemente a ella en vez de enviarla a su casa, la devuelven a la prisión, la devuelven a la cárcel. Entonces yo me pregunto, este sistema nuestro, este sistema de justicia que tenemos, a veces uno no sabe si está para la complacencia de algunos, o si está solamente para entender que los únicos que pueden tener un derecho son los delincuentes. No sé hasta dónde vamos a llegar con esto, de que lamentablemente si usted fue un funcionario del gobierno, o si es un funcionario, o si usted es un agente con poder económico, a usted sí le pueden variar la medida, a usted sí lo pueden enviar a su casa, a esos políticos, para tomar ejemplos algunos que andan por ahí, que incluso algunos, hasta el grillete hay que quitárselo, porque les da un rash, ¿verdad? Si es que se les menciona, así es la palabra, un rash. Héctor, ¿qué tiempo tiene la joven detenida? No recuerdo, mira, lo traí el dato, pero venía pensando en eso y parte de las cosas. Para ver en qué nivel está el proceso. Hay que ver en qué nivel, pero en un caso como ese, que es demostrado, ¿por qué enviar a una persona a la cárcel, primero a una madre, que encuentra a un depredador en un sitio, y a la que va a la cárcel es ella, por defender a su hija? Miren, el sistema carcelario dominicano cuenta el día de hoy con 27.000 reclusos. Esos 27.000 reclusos, usted va a ver a muchos que están parados por un proceso de que no tienen con qué pagar a veces una, una, ¿cómo le llaman, Carlos? Una fianza. Una fianza, que a veces son 2.000 pesos y no lo tienen. A veces son 2.000 pesos y no lo tienen. Pero usted tiene muchos reclusos que están con problemas de cáncer, problemas de enfermedades avanzadas, y a veces esperando procesos no salen y mueren allí. Mueren allí. Y si usted se fija en cómo ocurren cosas como estas, usted se pregunta, ¿los derechos humanos para qué están aquí? ¿Para qué tenemos una Comisión de los Derechos Humanos donde casos como este, de la joven Dayana, no son tomados en cuenta? Porque ahora, si matan a un delincuente de esos que andan por ahí, esos sí salen a defenderlos. Si pasa el caso de estos políticos que se ha demostrado que tienen expedientes enormes, a ellos sí hay que variarles la medida. Porque tienen más derecho que alguien que está defendiendo a su hijo de un depredador como este grupo que aparecen por ahí. Yo creo que, para pasar ya con Carlos, mira, es bueno saber quién asumió la defensa de la joven. A veces no se cuenta con los recursos quizás para un buen abogado. Vi que el defensor del pueblo había ido a la cárcel para conocer el caso, que sería bueno también que ese defensor del pueblo, pues, asuma, ¿verdad? Porque hay un proceso judicial. Sí. Los procesos deben ser... No son las cosas, Roberto. Hay un proceso judicial, pero es para usted, o sea, la joven va a la cárcel por defender a su hija de alguien a quien encontró en el acto. O sea, si hubiera sido un caso de que se presume que dijo, pero estamos hablando de que lo encontró en el acto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.